Precisamente esta capara que fue trasladada desde Dolores Hidalgo de Guanajuato aquí al Zócalo, al balcón principal del Palacio Nacional y bueno, pues así entonces comienza esta que es otra tradición, la de la pirotecnia. La de la pirotecnia, esta maravilla de nuestro pueblo y una de las peculiaridades, Guillermo, de cada fiesta es sin duda pues las variantes que puede tomar la arenga cada presidenta intercalado ahí a sus héroes favoritos, incluso han incluido algún proyecto político personal ya decíamos que se adelantó el grito en Chiapas y ahí, ahí al pueblo afectado también les dio las vivas. Hoy escuchamos desde Palacio Nacional que la arenga incluyó solidaridad y viva el pueblo de Oaxaca, viva el pueblo de Chiapas es sin duda representante.